La joven que fue obligada a ingerir soda cáustica supuestamente por orden de su patrona despertó y se encuentra estable informaron desde el hospital de traumas donde está internada desde hace un mes y medio Los médicos informaron que la joven de 15 años presenta una leve mejoría en los pulmones y que desde hace 48 horas se encuentra respirando por cuenta propia Ella se mantendrá en terapia intensiva hasta recuperarse al 100% ya que presenta aún varias lesiones físicas en todo el cuerpo producto de supuestos maltratos físicos por parte de la pareja con la cual vivía en Pedro Juan Caballero Los acusados de intoxicar a la joven siguen prófugos Para La Nación, soy Santiago Sabatiero